Este día en el centro escolar Cantón Carasucia se llevó a cabo la medición de calzado para los niños desde parvularia hasta noveno grado. Uno de los maestros nos brindó unas palabras. Este día están tomando la medida lo que es el calzado para los alumnos de toda la sección. Y el día de mañana pues vendrán a entregar los paquetes escolares, o sea los útiles. Mientras los niños se tomaban su medida, algunas madres los acompañaban y también nos comentaron de qué forma les beneficia que sus hijos obtengan el calzado. Me parece perfecto porque hay ocasiones que hay padres que no le pueden comprar a los hijos y me parece magnífico. ¿De qué forma les beneficia? Pues me benefician mucho económicamente. No tengo que comprarle ya a mi hijo ni uniformes, ni zapatos, ni útiles escolares. Me parece perfecto. Como siempre de la misma bolsa de uno sale. ¿Qué tengo que decir? Nada. ¿De qué manera les beneficia? En ninguna porque yo vendía cuadernos antes y ahora ya no. A unos les afecta y a otros no. Los encargados de tomar la medida y de hacer las entregas de zapatos nos comentan. Pues hoy se está realizando la toma de medidas de zapatos para el centro escolar del SECAS. ¿Más o menos de cuánto va a ser la entrega? Como unos 800 pares o 700 pares de zapatos. Bueno, entonces ya estamos realizando la medida de calzado para el proyecto de las escuelas, del gobierno. ¿No tiene ningún problema con la medida? No, todo está bien. Como ya tenemos experiencia en entrega, ya tenemos desde hace cuatro años que estamos entregando calzado. ¿Malamente cuántos zapatos le van a repartir en el SECAS? Van a ser más o menos 1.200 pares. Mientras sus compañeritos se tomaban medida, Joana nos dio su opinión acerca de este proyecto. Bien, porque ya los padres se ahorran, ya no gastan en zapatos. Posteriormente a esta medición se realizará la entrega de calzado para todos los alumnos. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.